No puede irse a un dócil. Oh my God. No. Gato enterrado. Bienvenido a Gato Encerrado. Vamos a comenzar con unas palabras como de costumbre para compartir con ustedes. Y dice así. Atrévetete. Salte del closet. Destápate. Quítate el esmalte. Deja de taparte que nadie va a retratarte. Levántate, ponte, hyper. Bueno, palabras de un tal individuo que vive en una calle 13. Bueno, señor director, vamos a conocer de inmediato a los litigantes. Estoy viendo que hay una sola persona, entonces ¿quién aquí está demandando? No. A mí me parece que alguien quiere calentar los motores con 150 dólares de multa. Me parece entonces que usted es el que está demandando. Me parece que es conflicto. Me parece que no tendré piedad en este caso. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Sí, sí. Sí, doctor. Sí. Ustedes están como luciditos los dos, ¿verdad? Están bien lucidos. Bueno, esto es como mirar un espejo de feria. Los veo los dos a la misma vez y me confundo aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer justa. Le aseguro que esto va a hacer un caso justo. A ver. Entonces, ¿usted está demandando? Vamos a tratar de que esfuércese a hablar un poquito español. Bueno, yo quiero decir que este es mi propio hijo. ¿Quién? Que él está diciendo... ¡Que él es tu hijo! ¡Ay, mi santa! Pero, un momento, un momento. Vamos a ver que usted tiene que decir a esto. Oh, my God. Oh, my God. I'm sorry, doctor. I'm sorry, doctor. Pa'i mío, pa'i mío. No. Pa'i mío es mi padre. Mi padre es el padre mío. ¿Eso es cierto? Yeah, doctor. Ah, yeah. Yeah. Ahora me está diciendo que es cierto que usted es el padre de él. No. Qué bueno. Ya caímos en el libreto otra vez, gracias a Dios. No, 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 man. Yo no puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Mire, mire, mire. Usted había dicho cuando fue contratado por esta corte... ...que usted se había hecho la vasectomía que estaba operado. ¿Es cierto, sí o no? No. 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 Se volvió a salir del libreto. No, 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 no. Ven acá, ven acá, ven acá, acerquese al estrado. Oh, my God. I'm sorry, doctor. ¡Te callas ahora! Ven acá. Estoy tratando de... Así que sigue el juego, que yo voy a salir de esto rápido y va a salir bien. All right, all right. Así que vaya tranquilo, trate, concéntrese. Okay, okay, gotcha. Oh, my God. Bueno, vamos a ver qué usted tiene que decir para su defensa. I'm sorry, doctor, let me in my party, me or my daddy. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a un experto para aclarar esto. Por favor, que venga el experto. Señor experto, buena. Doctora, en mis 49 años, en este estudio, nunca he visto un caso así. A simple vista, parecen ser iguales. Parecen ser iguales. Pero a mí, nadie me coge. Yo tengo un tercero ojo bien adiestrado y está bien abierto para este tipo de cosas. Vaya acá, esto es un impostor. Vamos a ver. Oh, my God. Oh, my God. Ah, ah, ah. Ah, qué bonito, o sea, que usted se estaba pintando para hacerse pasar por el señor J.J. Man. O sea, perdón, lo que pasa que a mí me botaron el trabajo mío. Y yo estoy pegado que me sacaron el estado de este tipo. Porque yo soy un mierda, lo voy a hacer yo. Pues para que... Estoy pegado. ¿Está pegado? Pues para que quede más pegado que el fundillo mono. Le voy a dar 250 dólares de multa. Te tenía la demanda. Me lo saca de aquí. Y tú... ¡Taca! ¡Para afuera! Venga acá. Oye, doctor, I'm sorry, doctor. Oh, sorry, doctor. Aquí tiene un memo. Oh, my money. No, memo. Aquí tiene una multa de 500 dólares. Oh, my God. Y tiene otro memo con otra multa de 1,500 dólares. Y una suspensión hasta el próximo martes. ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Mira, vamos con el próximo caso, por favor. Adelante, señor director. Oh, my God. Doctora, yo quería pasar una noche de aventura y de jolgorio y me dieron como a panderete de parranda. Así no se utiliza en mis servicios. Se puso a picar fuera del hoyo y le llenaron la grieta de macanazo. Bueno, bienvenido a Gato Encerrado. Gracias por estar aquí. Vamos a ver qué me tienen que decir. Ya escucharon los argumentos, por favor. ¿Qué me tiene que decir usted? Doctora, por favor, baje la voz, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que si puede bajar la voz porque es que me dieron el chicho de la oreja y tengo el tímpano encendido y de verdad que es que no puedo escuchar ningún ruido. Así que si puede bajar la voz se lo voy a agradecer. No, 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 tranquilo. Lo que le voy a bajar es la cuenta, 250 dólares. De vuelta, para ver si con eso baja. Vamos a ver, ¿y por qué usted está aquí como un tutankamen? Pues mire, doctora, yo estoy aquí por los servicios del lechón este que está aquí al lado. Déjeme explicarle, doctora. Mi nombre es Erick Cantazo. ¿Cómo? Erick Cantazo. Erick Cantazo. Y yo, ¿verdad? Yo estaba, yo necesitaba pues una compañía, estaba buscando a alguien, ¿verdad? Y entonces este tipo me engañó y yo quiero demandarlo por 250.000 pesos por daño y prejuicio. ¡Por el putero! Eso es mentira, doctora. Ven acá, manita monga. Oiga, un momentito, un momentito. Si usted, usted se calla la boca, usted se calla la boca, vamos a escuchar, vamos a ver. Aquí tengo, si usted, míralo él, míralo a mí, míralo él, míralo a mí, míralo a mí, míralo a él. Oiga, no le da pena por qué usted está aquí, vamos a ver, explíquese. Mire, doctora, yo corro un negocio de escorta, ¿verdad? Yo soy Antonio Bejo, mi negocio se llama escorbejos.com. Protégete y disfruta, ese es mi lema. Que quede claro, a mis nenas, a mis nenas nadie... Bueno, hay escorta de políticos, hay de escorta de guaniquiqui y hay escorta también de mujeres alegres. No, pero no, 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 no es eso que usted piensa, doctora. Él malentendió los servicios que nosotros brindamos, ¿eh? Mire, doctora, yo solamente quería una buena compañía, quería pasarla bien y me metí en la página de escorbejos. Protégete y disfruta y entonces, pues, tú sabes, me dieron una pala después. Doctora... ¿Qué tipo de negocio está corriendo? Doctora, son escortas policiacas, ¿ve? Para, para gente... Nosotros protegemos a cualquier persona en cualquier actividad, donde sea, pero este ridículo se sobrepasó con una de mis nenas y a mis nenas nadie las toca. Hasta ahí llegamos. Pero... Estaba pensando que los servicios eran de otro tipo y se equivocó. Y el que terminó con... ¡A la cama canazo fue el... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! Mire, doctora, yo pensaba que... Yo pensaba que yo estaba vestida de policía sexy. Vamos, vamos, vamos a traerle testigos aquí, por favor. ¿Tienen alguna testigo? Claro que sí. Pues que pasen al testigo. ¡Que entre, mi campeona! Un momento, un momento, vamos a ver. Cuénteme, ¿quién es usted? Vamos a ver. Señor, soy el oficial Algona. Alina Algona, a su servicio, señor. Solicito permiso para hablar, señor. Ajá, ya veo si está... Está hablando, siga hablando. Disculpe, señor. Se le partió la macana. Nada, se me parte la macana. ¡Jabba! Bien. Gracias, señor. O sea, que usted me está diciendo señor a mí. Sí, señor. 250 dólares de multa por el guille de Kung Fu Panda que tiene en fila. A mí me llama doctora. Disculpe, doctora, disculpe. A ver, explíquese. Continúo. Aquí, el individuo, el encantazo, aproximadamente a las 900 horas 42 minutos, intentó besarme aquí. Acabante aquí. Sostén. Y yo proseguí a darle aquí. Y luego, aquí. Por favor, señor, este... Ven, un momentito, ayúdame. Eh, comen, comen. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No entendí bien dónde le dieron. ¿Me podrían explicar dónde fueron los golpes? Pero... Pero en cámara lenta. Pero, doctora, pero que yo no creo que sean... Por favor. A su servicio, doctora. Agarra aquí. Agarra aquí. Yo proseguí a darle aquí. Y luego, aquí. Y la rematé aquí. Y luego, aquí. Miren, vamos a acabar con esto ya. Miren, por enfermo que usted, y estúpido, le deniego la demanda, váyase a llorar pa' maternidad. ¡No se me va de aquí! ¡Ahora! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué bonito el caso de hoy, mis queridos amigos! Y acabamos con estas lindas palabras. Ahora, levántese temprano, edúquese lo más que pueda. Si va a comprar un arbolito de Navidad, míralo antes de meterlo en la casa. No tenga que cortarle la punta, porque la estrella no cabe arriba. Y si le sucede esto, solamente diga, ¡ay, mi me encanta! ¡He dicho, gato encerrado! ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado!